La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Úndalo Desde el horizonte, viniendo por el norte Prepara la descarga de sus cañones de abancarga Vamos pronto para Punta de Angamos Y allí lo rematamos hasta que deje de guerrear Úndalo Úndalo Hay que aniquilar, hay que torpedear, hay que rematar al Huasca Un ocho en la mañana, de octubre el mes Doblaron las campanas por él, por última vez Por última vez Úndalo 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 Hay que aniquilar, hay que aniquilar a ese lobo del mar Que se hace llamar Huasca La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días